Ausente de Navarra no la podré olvidar, su ausencia yo consuelo con el anhelo de mi cantar. Por mucho que recorra, no encuentro tierra así, por eso no hay manera que en mi carrera te olvide a ti, mi señor. Si un día en esta ausencia Navarra mía muriera yo, quiero que a ti te niegue de mi agonía mi último adiós. La cota y el zoxico que son tus cantos de bendición, serán la despedida que te ha subido mi corazón. La cota y el zoxico que son tus cantos de bendición, serán la despedida que te ha subido mi corazón. La cota y el zoxico que son tus cantos de bendición, serán la despedida que te ha subido mi amor. La cota y el zoxico que son tus cantos de bendición, serán la despedida que te ha subido mi corazón.